A veces me pregunto como es que te quiero tanto A veces yo pensando creo que esto no es normal Que solo de pensar que un día no estarías conmigo Me duele que para sufrir tengo mil motivos Yo sé que como hombre tengo todos mis defectos Yo sé que en esta relación no he sido tan perfecto Pero te puedo asegurar que eres lo más que quiero Perderte a ti en esta vida es lo que más le temo Yo sé que en este mundo no existe otro amor Que pueda transformar mi ser y mi corazón Lo que un día soñé y pensé que era una fantasía Hoy es una gran realidad que tengo en mi vida Eres tú lo que yo quiero y nadie más En mi corazón ocupará tu lugar Eres tú lo que yo quiero y nadie más A mi corazón le dará felicidad Eres tú lo que yo quiero y nadie más En mi corazón ocupará tu lugar Eres tú lo que yo quiero y nadie más Eres tú lo que yo quiero y nadie más A mi corazón le dará felicidad Música A veces me pregunto cómo es que te quiero tanto A veces yo pensando creo que esto no es normal Es solo de pensar que un día no estarías conmigo Me duele ni para sufrir tengo mil motivos Y yo sé que como hombre tengo todos mis defectos Oh, yo sé que en esta relación no he sido tan perfecto Pero te puedo asegurar que eres lo más que quiero Perderte a ti en esta vida es lo que más le temo Y yo sé que en este mundo no existe otro amor Que pueda transformar mi ser y mi corazón Lo que un día soñé y pensé que era una fantasía Hoy es una gran realidad Dependió en mi vida Y eres tú lo que yo quiero y nadie más Y eres tú lo que yo quiero y nadie más